En nuestro encuentro empresarial tuvimos un escenario precisamente para fomentar la empresa, el emprendimiento y el relacionamiento con el sector externo. En estas dinámicas fomentamos el emprendimiento de nuestros graduados, generamos dinámicas como la feria de prácticas y empleabilidad, el evento de Summit y por supuesto negociando con tiburones, escenarios que promueven el emprendimiento y la empleabilidad de nuestra comunidad Poli en el sector externo. Consideramos de gran importancia los espacios que está generando el Poli, en estos espacios nos permitimos trasladar ideas, compartir pensamientos estratégicos y revelar tendencias. Este encuentro de egresados y receptores de práctica hace parte del nuevo ecosistema de empleabilidad y emprendimiento de la institución para fortalecer los lazos entre la universidad y el sector productivo del país. Hola pues estaba caminando para comprar unas galletas y me encontré con este billete de 50 mil y pues quedé como en shock. Mi primera reacción fue llamar a la persona de seguridad pero después volteé y vi el mensaje y pues la verdad me parece muy innovadora esta invitación a la feria empresarial. La feria se desarrolló desde el pasado mes de mayo iniciando con una feria virtual que tuvo cubrimiento a nivel nacional con diferentes escenarios para prácticas y también para empleo para estudiantes y graduados. Demos continuidad también con una feria a nivel presencial donde tuvimos participación de 20 empresas. Creo que es un acercamiento importante que deben tener los estudiantes para afianzar y como reconocer todos los procesos que se deben ver al momento de elegir una empresa. Desde Toto vinimos a conocer el talento poli, nos interesan mucho los estudiantes que vienen preparados de la universidad ya que podemos fortalecerlos a ellos como estudiantes profesionalmente y para nosotros para crecer como empresa. Hola a toda la comunidad Politécnico Gran Colombiano, para mí es un placer participar en estos eventos y considero que son muy importantes ya que promueven el emprendimiento pero mejor aún, promueven las competencias, habilidades de cada una de las personas porque cada uno de ustedes tienen un sueño, tienen un propósito y tienen una idea genial para poder mostrarla en este campo. Entonces, felicitaciones a todos los emprendedores y los invito a que se motiven a presentar sus emprendimientos. Todo el acompañamiento que nosotros desde nuestra institución les brindamos a estos estudiantes que han decidido emprender y presentar una iniciativa de negocio, por supuesto es enriquecedora para la universidad, para el proceso de formación académico y sobre todo para estructurar aquellos emprendedores que de alguna manera le quieren apostar a esto que es fundamental para el desarrollo económico del país y por supuesto de la juventud colombiana. Muchas gracias. Un líder debe inspirar. Hoy en día no es suficiente con decirle a las personas lo que tienen que hacer. Las personas necesitan entender por qué es importante su trabajo y por qué es importante seguir a alguien. La inspiración es la que logra obtener lo mejor de las personas. Politécnico Gran Colombiano Gracias.